6 consejos para evitar la cuesta de enero e iniciar el año ahorrando Págate primero, antes de gastar, ahorra 10 pesos de cada 100 que ganes, recibas o te encuentres, haz que sea tu hábito Fija un propósito para tu ahorro, teniendo una meta estarás más motivado Psicología de los precios Que los precios que terminan en .99 no traicionen tu subconsciente Siempre recuerda cerrar la cifra cuando estés realizando compras Reduce el uso de plataformas para ordenar comida Tome en cuenta que en estas plataformas los precios son más altos y las tarifas de envío son dinámicas Lo que incrementa el costo final de envío Evita compras impulsivas Siempre haz una lista de compras, no solo para el súper, de esta manera evitarás comprar lo que no necesitas Ten control Define un monto para diversión, otro para gustos y otro para gastos hormiga Así ahorrarás, pero también disfrutarás Tú puedes obtener independencia financiera Aprende a ahorrar e invertir ¡Gracias! 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 Gracias.